Hey, viejo, qué bueno que viniste. Parece que justo a tiempo. No pares, Gargan. ¿Listos para el próximo? ¿Próximo? Pensé que solo cuidaríamos a Scorpion hoy. ¿Martin Lee? Miles? Miles. No hay problema. Estaré bien. Algo temprano para los fuegos artificiales. Debemos irnos. Rojo, amarillo, pero sí son. ¡Que los prisioneros estén seguros! Toma la izquierda. Protéjan la nave. ¡Fórmense conmigo! ¡Fórmense! ¡Vamos de pedig. ¡Fórmense! ¡Fórmense conmigo! ¡Fórmense conmigo! ¡Adiós! En serio debí haber estirado Tu cabeza será un buen trofeo Hey capítulo Estamos en un nuevo capítulo de Spider-Man y como lo podemos ver Estamos escoltando a Scorpion y a Marte Lo que tenemos que hacer es bloquear los ataques ¿Qué? Debe ser nuevo en la ciudad Hola, soy Spiderman Hola, si no lo sabías Estos tipos son problemáticos Sin duda deben seguir en prisión Fuera de nuestro camino Esto no te incumbe Creo que podemos saltarnos el festejo de bienvenida Cambiemos las hojas ¿Quiénes son los tipos? Esperaba que tú lo supieras Recubriremos Mantén los rejos del barco Hecho Para eso les va Vamos a ver el próximo La inversión de creer en los cazadores Algo así como Ahora, Ando, y este creo que hay un plazo a A su gripe Intentan meterse al barco Quieren a Scorpion y a Liz Hay que detenerlo Esto es nuestro que hay un nuevo compito ¿Qué demonios quieren con estos tipos? Parece que su club ya tiene muchos miembros Ya verás Y será glorioso No me gusta como suena eso Sigue apareciendo Disparen Que no los toquen Sigan luchando Cubran al Spiderman Concéntrense Que no se acerquen a los prisioneros Vienen aquí No se acerquen al Spiderman Suena Esto es el segundo Cuidado ... ... ... ... ... ... ... no, no lo tengo que ir no lo tengo que ir no lo tengo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está bien Está bien ¡Aquí está, tío! ¡Aquí está, tío! ¡Aquí está, tío! ¿Ves a estos tipos? ¡Tienen mucho dinero y tecnología! ¡Sí! ¡No están rumiando! ¡Parece que están desesperados por atrapar a Scorpion! ¡O Ali! ¡O ambos! ¡Si estos tipos andan libres de nuevo! ¡Concéntrate, Spider-Man! ¡Ay, amigo! ¡Vale, son! ¡De dónde salieron! ¡De dónde salieron! ¡Tengo que admitir una cosa! ¡Saben lo que quieren! ¡Somos muchos! ¡Pero peleamos como uno! ¡Sí! ¡Poiderman! ¡Como estás! ¡Felicida! ¡Como estás! ¡¿Y siguen apareciendo cabezas?! ¡Ah, sí! ¡Los tenemos contra las cuerdas! ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? No importa qué, concentrémonos en derrotar a estos tipos, sean quienes sean. ¿Y si les escuro a Tulana? Sí. ¿Y si ven por querer matar a una persona? ¿Ves? ¿Ves estos tipos tienen mucho dinero y tecnología? Sí, no están bromeando. Parece que están desesperados por atrapar a Corpion o a Lee o a Albus. Si estos tipos andan libres de nuevo, concéntrate a Spider-Man. Su presencia es inesperada. ¡Ay, amigo! ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Tengo que antes decir una cosa. ¿Saben lo que quieren? Somos muchos, pero peleamos con el mundo. ¡Poliderman! ¿Cómo estás? ¿Viste ese momento cuando te enfrentas a una hidra y siguen apareciendo cabezas? ¡Ah, sí! ¡Nos tenemos contra las cuerdas! ¡Sacuro! 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 ¡No tengo al pequeño! ¿Qué? ¡Espero que hables del otro Spider-Man porque soy un centímetro más alto que él! ¡Mínimo! 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 ¿Por qué no sabíamos que el aval se estaba trasladando a Lee? ¡No importa qué! ¡Concentrémonos en derrotar a estos tipos! ¡Sean quienes sean! ¿Pero qué tienen habilidades? ¿No me matan? No sé. ¿Por qué no tenemos que aventarlos cuando están enredados? ¡Ah! ¡Tenemos que liberar el barco! Se rompió el casco ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Las personas se van a ahogar! ¡Seguiré intentando sacar estas cosas! ¡El Rey Arturo lo hacía parecer tan fácil! ¡Yo me encargo! ¡Hay más gente dentro! ¡Yo me ocupo de ellos! ¡No! ¡Páete, hermano! ¡Tienes que ir a la parte superior! ¡En cuanto todos estén a salvo! ¿Estás bien? Intento salir. Busco civiles en el camino. ¡Es grave, amigo! ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están salvo? ¿Qué ocurrió allí? ¿Esos guardias están salvo? ¡Hola! ¡Ay, señor! ¡Le apresuraré! ¡Wow! ¡Está empeorando! ¿Me está muy cercano? ¡Está en el camino. ¡Ya me quedaron de cheque! ¡Ya! ¡Me escapó Scorpion! ¡Te sacaré! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! ¡Tranquilo! ¡Encontraré otra forma! Acceso eléctrico. ¿Eso suena prometedor? Espero que Pida haya localizado a Scorpion. Estos tipos no saben a quién están dejando escapar. ¡Sigues ahí! ¡Sigo aquí! ¡Lo prometo! Que hay energía de respaldo. ¡Por favor! ¡Genial! ¡El agua sube! ¡No puedo volver por donde entré! La corriente eléctrica es poderosa. Incluso puedo sentirla. No puedo llegar a ese guardia. Esta cantidad de electricidad lo freirá vivo. Yo también. Necesito que te alejes del agua. ¿Está bien? Debo drenar el exceso de energía. Muchas gracias, chico. ¡Pero yo te salvé! ¿En serio? ¡Pero yo te salvé! ¡Pero yo te salvé! ¿En serio? ¿Papá? ¿Esto no es real? ¿Esto no es real? Scorpion está en la mira. ¡No! Superhéroes. Quizás solo soy el día que no sean rinde. 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 ¿Miles? ¿Mamá? ¿Mamá? Espera. Espera. Esto no es de Google. Esto no es de Google. ¡Miles! ¿Qué? Todo está tan tranquilo sin Miles. Se ha robado el tiempo, hijo. ¿Mamá? Se ha robado el estilo de Google. Tengo que salir de aquí. Tengo que encontrarlos. Cáquenme de aquí. ¡Cobarde! Spider-Man. Vení. ¡No! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Al próximo! ¡Pero qué! ¡Hubble! ¡No tenemos! ¡No! ¡Li! 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 no puedes escapar el equipo de la sueldo de repente que es esto? un poder de veneno, casi no puedo controlarlo trae, a mi me trago Spiderman, tienen a Lee también Scorpio, voy por ello Miles, crees que puedes encargarte de Lee puedo volver ahora mismo no, yo me encargo, continúa en serio, no puedo dejar que se acerque a mi familia de nuevo no después de lo que le hizo mi papá tengo que protegerlos me necesitan amigo nada le pasará a tu familia nada, tu puedes volveré pronto yo me encargo el equipo de la sueldo de Scorpio y night guard a Lee el equipo de la sueldo 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 de la sueldo. ¿Quién está? ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? ¿Dónde estáis que se acercan? A ver, ¿qué maldios? Nos cajamos ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? ¿Qué maldios? Alguien está tomado Estaba tomado ¿Cómo? Yo creo que estoy pegando Seguieron con la ciudad equivocada No puedes escapar ¿No quieren que soy un genio? Venga, está de fuera ¡Fuera fuerte! ¡No! ¡No! Muy bien, Horacio, explútenlo Los esquinas Los esquinas Estos, bro, no se van a flip Esos eran todos Los esquinas ¡Spider-Man! Las cosas fueron de nivel mal A nivel incendio en East River Eso Es bueno Voy en camino Y luego lidiamos con Scorpion ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No entiende! ¡Los tengo! ¡Agárrense de algo! ¡No! ¡Bueno ¡Bien! ¡Bonos! ¡Para vez! ¡Gunos! ¡Entiende! No, 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 no. Esa hélice, Coran, no detendré. Ya llegué. Yo me encargo. No, otra vez. Déjenme para que pueda detener esa hélice. No puedo detener esa hélice si me están golpeando ¡Lo tenemos! ¿Cuántas veces se los tengo que decir? ¡Lee no se irá! ¡Ya góselo en pedazos! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Ahh! ¡Ayuda! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Me tengo! Ibas a dejarme morir. No sabes lo que me arrebataste. Ya no pasó. ¡Piderman, suéltalo! ¡Piderman, suéltalo! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Piderman, necesito tu ayuda! ¡Ahh! 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 ¡Ahh ...y a la ventana de la gente. ¡Corre, corre, corre! Al menos ya llegaron los rescatistas. La policía sigue buscando, pero no hay rastro de ellos. ¿Hubo suerte río arriba? ¡Solamente escombros! ¿Quiénes eran esos tipos? Quienes hayan sido tienen una tecnología impresionante. Y ahora tienen todo eso. Y a Scorpion y a Lee. Oye, no importa qué tramen, los encontraremos, los detendremos. Ah, sí. ¿Qué? Pete. Cuando vi a Lee en esa nave, mis poderes, ellos... ¿Crees que su energía se confundió con la tuya? No lo sé, amigo. Se siente volátil. Bueno, no importa cómo llegó Azul eléctrico, salvó el día. Oye. Pondremos a Lee donde pertenece. Lo prometo. No me dejes colgado. Intento ponerme mal. No lo permitiré. Por favor. Eres demasiado bueno. Resiste, Miles. ¡Miles!